Chacana State Selection Malbec Un Malbec 100% de Altamira que muestra justamente en aromas toda la expresión de Altamira la fruta fresca y ese aroma tan peculiar que dan los viñedos de esa región En boca sobre todo vas a sentir un vino con una buena acidez con una buena tensión y esa textura que tanto nos gusta que le llamamos esa textura de tiza Un vino me parece perfecto para acompañar todo tipo de platos y también para lucirte en una mesa Que lo disfrutes